La mañana de este miércoles, el Consejo Municipal de Calama aprobó de manera unánime el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal, PADEM 2025. El instrumento presentado por Comdes Educación permitirá planificar y proyectar el futuro de los establecimientos educacionales de la comuna, priorizando áreas estratégicas, como convivencia escolar, gestión pedagógica y financiamiento. El Cuerpo Concejal, junto con nuestro alcalde, aprobó el PADEM 2025. Es un instrumento de planificación de educación que efectivamente lo va a ejecutar. El SLEP, si nos traspasamos, va a ejecutar en el año 2025 este PADEM. Bueno, este se hizo con la participación, obviamente, de todo el equipo de educación, los distintos directores en las distintas reuniones que tuvieron, más los dirigentes, digamos, en este caso, el Colegio de Profesores y el Sindicato de Profesores. Tuvieron, bueno, varios ejes, ¿no es cierto?, que importantes convivencia, gestión, recursos humanos, ¿no es cierto?, que se abordaron y, afortunadamente, ¿no es cierto?, el Cuerpo Concejal aprobó todas las iniciativas que tenían cada uno de estas dimensiones y estamos muy contentos porque fue aprobado unánimemente. Asimismo, resaltaron que el PADEM 2025 incluye recursos para la operación educativa, actividades estudiantiles y competencias, considerando implementos, premios y transporte para que los alumnos puedan participar sin inconvenientes. También destacaron el carácter participativo del plan, involucrando al Departamento de Educación, directores, profesores y representantes gremiales. Hubo varias, digamos, dimensiones de convivencia, ¿no es cierto?, porque tú sabes que ahora en nuestras comunidades hemos tenido situaciones que hemos tenido que intervenir en las distintas comunidades, ya sea con convivencia con los alumnos, convivencia con los docentes, docentes con apoderados, entonces, y algunas cosas también externas que se producen alrededor de nuestros establecimientos y por lo tanto, ¿no es cierto?, nuestro director de Educación junto con su equipo abordó varias, digamos, temáticas que tienen que reforzar como capacitación, ¿no es cierto?, inclusión, no sé, más acompañamiento y sobre todo perfeccionalmente capacitación como indica. En este año nuestros alumnos han participado en distintas actividades, ya sea a nivel comunal, regional, nacional, y eso obviamente necesita recursos, y esos recursos se consideraron en el PADEN para poderlos financiar apoyando ya sea con implementos, con premios, con traslados, ¿me entiendes? Además, enfatizaron en la continuidad del transporte escolar en sectores periféricos, asegurando que esta medida es clave para disminuir el ausentismo y garantizar el acceso a la educación de todos los estudiantes, con un presupuesto total de 1.245 millones. El PADEN 2025 también contempla capacitaciones, mejoras en infraestructura y un enfoque en la inclusión educativa.